... Buenos días, Alessandro. Tenemos hoy una entrevista con Alessandro Ferrara, profesor de filosofía política en la Universidad Torre Bergata de Roma, que acaba de publicar en castellano, y en castellano hace un poco más de tiempo, pero en inglés también, recientemente, un importante libro, El horizonte democrático, que contiene una teoría de la democracia y una conceptualización del liberalismo político sumamente aguda y original. Y para comenzar esta conversación, yo quiero preguntar lo siguiente, donde he referido seguramente al filósofo político más relevante de los últimos 50 años en el mundo, que es John Rawls, y que después de su gran obra, muy conocida, Una teoría de la justicia, de 1971, publicó en 1993 una obra, El liberalismo político, en donde considera central el hecho del pluralismo en nuestras sociedades occidentales, liberales, que aceptan estos principios. Él lo considera central, pero en la obra de Ferrara hay la idea de que tal vez la comprensión del hecho del pluralismo de John Rawls es algo insuficiente, y yo le pregunto cómo considera Alessandro que se puede desarrollar esta idea y cómo el libro presenta algunas ideas para ir más allá de la comprensión rawlsiana del hecho del pluralismo. Bueno, como has dicho, es un libro que es un ejemplo de cómo un filósofo político normativo puede tomar en consideración las objeciones que han venido del lado del postmodernismo y del pragmatismo radical, en un sentido no escéptico, sino normativo, reestructurando completamente, yo creo, uno de los elementos fundamentales del imaginario occidental en la política desde Platón, la República de Platón. Es decir, que siempre hemos sido influenciados por la idea del mito de la caverna, de alguien, uno de los cautivos en la caverna, que logra salir y ver el mundo como es y no las apariencias que los otros que quedan en la caverna ven. Y si leemos este mito en una perspectiva filosófico-política, es decir, de la pregunta quién tiene derecho a gobernar, quién tiene la legitimidad a gobernar, la respuesta es que tiene legitimidad a gobernar y una obligación a ser obedido, el que ha visto el mundo como es. Es un primado de la episteme sobre la doxa y alguien ha llamado a este una epistocracia, es decir, un primado del conocimiento sobre la política. En los siglos siguientes hubo críticas de este modelo solamente de una perspectiva escéptica. Por ejemplo, Maquiavelo dijo, la política es en la caverna, no fuera, pero es un punto de vista escéptico. Y con Rawls encontramos la idea que se puede reestructurar el mito en una manera que puede acomodar el hecho del pluralismo, lo que se llama el hecho del pluralismo. Imaginamos que no solamente uno logra salir de la caverna, sino dos o tres de los cautivos. Y cuando regresan, su narración de lo que vieron, parcialmente se entrecruzan, porque vieron las mismas cosas, y por otra parte son diferentes, porque son seres finidos, que miran a una realidad mucho más compleja de sí mismos. Y la idea es que el ejercicio legítimo del poder es un ejercicio basado en justificaciones que se basan en la parte compartida de esas narraciones. Esa es la idea central del liberalismo político. Es una reconstrucción del contexto propio de Rawls, es decir, de cómo fue posible pacificar un conflicto tan violento como el conflicto, las guerras de religión en Europa, y en la experiencia de los Estados Unidos, cómo se pudo construir una polity, una ciudad pluralista sin ese conflicto. Pero en el momento en el cual queríamos utilizar ese modelo para pensar la transición a la democracia globalmente, en todos los países del mundo potencialmente, ese modelo necesita un ampliamento, necesita ser enriquecido con otras ideas. Aquí, en el desarrollo, en la aplicación del modelo de Rawls, puede haber dos caminos. Los que quieren inmunizar el modelo diciendo la justificación liberal del poder democrático, solamente se... se habla a los que ya están de acuerdo con las cargas de juicio, y esa sería una manera muy reductiva de utilizar el modelo, o se puede enriquecer y tomar en serio la tarea de hacer devenir razonables los que ya no son completamente. Y eso es la idea, entonces, de desarrollar el discurso conjectural, un conjectural turn, un giro conjectural en el modelo, y, por ejemplo, estudiar el etos democrático, es decir, las presuposiciones éticas comunes del funcionamiento de un régimen democrático, y construir, posiblemente, versiones diferentes de este etos democrático que, hasta ahora, siempre ha estado pensado en términos occidentales. Así que, puede haber una multiplicidad de caminos de democratización, y democratización no tuviera que identificarse con occidentalización. Rawls distingue entre estas doctrinas comprensivas para organizar una sociedad democrática, distingue dos modos de buscar los elementos comunes, que son el overlapping consensus, el consenso entrecruzado, que tiene una dimensión normativa, porque presupone algunos conceptos, y lo que él llama un modus vivendi, que es un acuerdo, un encaje de concepciones distintas, pero que no significan compartir el núcleo normativo del mismo modo. Entonces, creo que para Rawls es necesario fundar una sociedad democrática, liberal-democrática, en el overlapping consensus, porque él piensa que el overlapping consensus es el único que puede producir estabilidad a esta concepción de la política. Y, en cambio, tú dices en el libro, de un modo, yo creo, atractivo, y te pregunto para qué desarrolles esto, que el overlapping consensus concebido con esta dimensión tan fuerte, y tú lo has dicho ahora, la razón pública, eso lo razonable es insuficiente, y que hay que dar un espacio también para que sea compatible el overlapping consensus con algo de modus vivendi entre las diversas concepciones. Y mi cuestión es, ¿cómo contestarías tú la objeción de Rawls que podría ser, yo me pongo ahora, de Rawls que podría ser, bueno, pero entonces amenazamos o acabamos la estabilidad? Es verdad, naturalmente, que el overlapping consensus, el consenso entrecruzado, ofrece una estabilidad mucho más grande que el modus vivendi debido a la motivación ética, pero contestaría a esta pregunta diciendo que el modus vivendi o una forma intermedia entre los dos, y vamos a hablar de esto, podría dar de toda manera más estabilidad que no una forma de opresión liberal, porque los que dicen inmunizamos el paradigma y la justificación política de la legitimidad del poder democrático toman carga solamente los ciudadanos que ya son razonables y deja a los demás, ¿dónde? Los dejas a obedecer a leyes que no encuentran su acuerdo, esto se llama opresión, y si los contenidos son liberales, no cambia, siempre es opresión liberal, y entonces yo creo que desde el punto de vista de la estabilidad, esta opresión liberal se vuelve en instabilidad por el resentimiento de los que la sufren. En el mundo como objeto político hay consenso entrecruzado, aún en una versión más reductiva de la concepción política de la justicia que hay en el nivel doméstico y hay relaciones de modus vivendi. Esto podría, podríamos tomar este como modelo en el nivel doméstico, decimos, para pensar cómo podría ser una política democrática donde no hay bastante consenso entrecruzado sobre los elementos constitucionales esenciales. Algo así podría ser. Y eso podría ser el remedio último cuando la conjetura no logra dar el resultado que nosotros queríamos, es decir, hacer razonables lo que son parcialmente razonables. Otro libro próstumo que publicaron de Dworkin son unas lecturas, Einstein Lectures, es Religion Without God. Se llama, es un libro breve, Religion Without God. Bueno, ha habido, si uno mira los últimos, qué sé yo, 40 años ya, ha habido un cambio en la filosofía política y en la filosofía moral acerca de la religión. La religión era un tema, yo diría, ausente prácticamente. Todos los autores, todos los autores han vuelto a poner en el núcleo, en el núcleo, la cuestión de la religión en nuestras sociedades democráticas. Esto, la cuestión es, ¿a qué obedece? ¿Qué crees que ha pasado en el mundo? ¿Cuál ha sido? Mi impresión, la digo yo, pero mi impresión es, después escuchamos a Alessandro de lo que se trata, mi impresión es que en algún momento muchos autores pensaron que la religión pertenecía a la edad infantil de la humanidad, digamos, que como para decirlo con Kant, que es la ilustración, pues después vendría y, por lo tanto, no era un tema que debía preocuparnos y se han dado cuenta que esto no es verdad, que las cuestiones del sentido van unidas a las cuestiones de la religión y que la religión ocupa un lugar muy importante en la vida de millones de seres humanos y que hay que preocuparse como la religión como un hecho político. Con la caída del muro, se destruyó una entera manera de identificarse en un plano socioeconómico. Somos por el libre mercado de un lado, somos socialistas, comunistas, y así. Eso era un factor de identificación de los individuos, de los grupos y de los pueblos y de los estados. En lo que se llama ahora el sur del mundo, se llamaba países no alineados no alineados, ¿por qué no alineados? Porque ni uno ni otro, esa es la manera de identificación. Con 1989 eso se cae completamente, con las piedras del muro se cae esta construcción simbólica pero la gente sigue teniendo la necesidad de identificarse a algo. Pensar nuevamente no la separación entre religión y política que creo es fundamental y no va a estar cuestionada, sino la realización institucional de esta. Porque es una cosa aplicar el principio de la separación. Cuando piensas que la religión es un residuo del pasado y va a desaparecer, es otra cosa. Implementarla cuando piensas que no va a desaparecer es algo que tiene un valor ético, por ejemplo. Lo se ve en las opinions como se dice de la Corte Suprema de los Estados Unidos que en materia de neutralidad religiosa de las instituciones antes de la última década del siglo XX siempre argumentaban en términos de igualdad. No es justo dar una ventaja a una religión relativamente a otro es un problema de igualdad y desde la última década del siglo XX empieza una interpretación jurídica de los asuntos de libertad religiosa en términos del valor intrínseco de la experiencia religiosa. Esa es la novedad. Poco positiva. Y eso plantea ese problema de hasta qué punto. ¿Qué es la voz legítima de la religión en el espacio público? ¿Y cuáles son los límites de esta voz? Porque ahí es un problema. Yo creo que Rawls como Hammermas divide el espacio público en dos. Una área institucional que Rawls llama el foro institucional donde se toman decisiones que vinculan a los otros. Decisiones jurídicas legislativas decretos del ejecutivo así. Decisiones que vinculan a todos y en otra parte la cultura del fondo de background culture en Rawls y Hammermas la llama la esfera pública donde hay una voz legítima de la religión de todas creencias de todas doctrinas comprensivas. Yo creo que el debate eso es la base pero el debate está ahora sobre el asunto de dónde hay que haber este filtro que traduce de cualquier manera contenidos religiosos en contenidos laicos que pueden ser en principio compartidos por todos donde se tiene que poner este límite de la voz pública de la religión y Rawls es el más inclusivo más que Habermas el más inclusivo porque por ejemplo Habermas dice el filtro tiene que estar puesto a la puerta de entrada de las instituciones públicas fuera del parlamento sí dentro del parlamento no y Rawls diría pero lo que se pasa lo que pasa en un parlamento en una asamblea legislativa es algo muy complejo por supuesto no tiene que haber contenidos religiosos en las leyes pero hay muchas cosas que se hacen en una asamblea legislativa que no son lawmaking escribir la ley por ejemplo se hacen declaraciones se hacen debates y así y toda mucha gente da su propio voto a los diputados porque lleven su opinión a este foro público con toda la legitimidad de este y entonces el filtro entre el momento en que los contenidos religiosos están permitidos y después del cual deberían ser traducidos en razones laicas está dentro de las instituciones por el ser más inclusivo la otra cuestión fundamental que está desarrollada también en otros lugares pero en el capítulo último del libro es la cuestión de la verdad la cuestión de la verdad y la política y bueno ahí Alessandro desarrolla una idea original como tantas ideas en el libro una idea original un poco en oposición de determinada comprensión de roles por un rolesiano y comprensión y desarrollo en realidad desarrollo y algunas objeciones por un rolesiano importante en la teoría de la democracia contemporánea como es Joshua Cohen y desarrolla una idea en dos niveles que yo quiero que nos explique un poco ahora de cómo es la verdad y la política ¿Por qué no podemos tener una idea política de verdad que de un sentido común sería un horror pero en el sentido de roles una idea política de verdad quiere decir una concepción de la verdad que puede ser compartida a través de las diferentes ideas algunos piensan que la verdad es adecuación a una realidad que está ahí otros piensan que es coherencia otros piensan que es como se dice asertividad garantizada consenso garantizado por proceduras procedimientos y como tenemos una concepción política de la justicia ¿Por qué no podemos tener una concepción política de la verdad? y es el que Joshua Cohen hace en un artículo y es importante porque parece de una interpretación escolástica de roles que el concepto de verdad está fuera del horizonte de su política es solamente liberalismo político y legitimidad y todo eso validez son solamente conceptos que dependen del acuerdo de las personas grupos y doctrinas y la verdad no tiene un papel y no es una interpretación adecuada porque como nos enseña Rawls yo no puedo dar mi consenso a una concepción política si no la pienso verdadera política pero falsa no es no es posible en el libro aparece en un momento yo ha sido muy discutido esto en el ámbito jurídico y por filósofos del derecho me interesa que desarrolles un poco esta idea aparece en un momento la cuestión que ha sido muy controvertida históricamente pero en los últimos 20 años muy controvertida de la justificación del control de constitucionalidad de las leyes de la judicial review como dicen los americanos para también nuestra audiencia bueno muchas pero no todas las democracias occidentales tienen algún medio institucional por el cual cuando el poder legislativo promulga una legislación una ley que según los modelos algunos jueces concretos o algunos sectores de diputados según esto los modelos diversos el americano fundamentalmente y el europeo pueden dirigirse a un órgano la corte suprema en Estados Unidos los tribunales constitucionales en nuestra tradición más que el seniana para que estudie el acuerdo de esta ley con la constitución y tome una decisión final acerca del valor de las leyes yo creo que la llave para comprender este orientarse es el adjetivo que tú has utilizado es decir el adjetivo final una opinión final y en el liberalismo político y en y en el liberalismo contra el empleo de este adjetivo final es decir si hay un conflicto de interpretación sobre la constitucionalidad de una ley hay que haber un cuerpo institucional la corte suprema o un tribunal constitucional que nos dice lo que dice la constitución alguien tiene que decir que dice la constitución verdaderamente sobre ese asunto pero esta interpretación no es final como dice Rolts es una interpretación que puede ser controvertida por el soberano el pueblo el verdadero soberano a través de las otras branches ramas ramas del poder ramas del poder es decir a través del mecanismo de la enmienda constitucional entonces si a la ciudadanía no le gusta la interpretación que en un determinado momento el tribunal constitucional da de la constitución tiene la libertad de empezar formalmente una enmienda constitucional entonces el punto de esa arquitectura constitucional del liberalismo de Rolts es que no hay una rama del poder que está más acerca aún sea el legislativo como en el imaginario Jacobin Jajobino no hay una rama del poder que está más acerca del soberano todas las tres la voz del soberano está exprimida por las tres igualmente como tu concepción del éxos democrático del horizonte democrático se transformaría obligaría a tomar diseños institucionales tú crees por ejemplo por ejemplo una cuestión que a todos nos preocupa y que ha sido y es un tema central de la filosofía política contemporánea de todos los europeos que es esta constitución de Europa este no sé como se dijo en su momento y sigue siendo un poco unidentified political object que sigue siendo Europa como deberíamos hacer acabamos de votar todos como ciudadanos en elecciones europeas y todavía no estamos muy seguros porque así es como hemos hecho Europa si lo que nosotros votamos tiene alguna importancia ahora parece ya que sí pero tiene alguna importancia en quién va a ser el presidente de la comisión o no empezando por Europa ahí hay dos ideas en el nivel ético decimos una lo que faltó seguramente en el proceso de construcción de Europa fue una énfasis sobre los valores políticos de lo que se llamaba en 2005 el tratado constitucional con la ambición de ser una constitución para Europa esta énfasis sobre los valores políticos no étnicos no culturales no religiosos sobre las raíces cristianas sino los valores políticos que están en el tratado constitucional eso no fue al centro de la atención política y yo creo que es la responsabilidad de las élites nacionales y del parlamento europeo y de los otros de la comisión nunca fue al centro de la atención y hay materia para distinguir entre Europa como 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 régimen constitucional distinguirlo de la democracia de los Estados Unidos y de lo que pasa en China por otro lado es algo que no es ni uno ni el otro y eso fue un error de no expresarlo de no metabolizarlo así que podía devenir un etos de los ciudadanos de los ciudadanos europeos a través de las diferencias claramente de idioma de cultura de todo lo que hay en Europa eso es uno y el segundo aspecto es el desafío para quien refleja sobre la política como trabajo se habla de déficit democrático pero déficit democrático presupone un estándar cuál es el estándar de lo que es democrático y fijámonos un ciudadano de Atine que antigua que transportado por una máquina del tiempo aterrizaba en Westminster y podría reaccionar a lo que veía diciendo ¿cómo llamáis esto democracia? no se discute en un agora dan votos secretamente a representantes y los representantes hacen las leyes ¿qué es esto? no es democracia sin darse cuenta que esa es la adaptación de la democracia a una condición contextual histórica en la cual no se puede reunir el demos en una plaza no se puede físicamente hacerlo entonces hay que encontrar un remedio cuando decimos que en el Parlamento Europeo y en la arquitectura institucional de Europa hay un déficit democrático ¿cuál es el estándar? y mi duda siempre es no nos encontramos en la misma posición del ciudadano Ateniés que no se daba cuenta de las mudadas condiciones históricas y condenaba a algo sin razón últimamente entonces yo creo que el término déficit democrático necesita de una explicación teórica y puede ser un término adecuado pero necesita de reflexión de antemano y plantea también el desafío estamos al comienzo de esto de esta tarea el desafío de distinguir teóricamente qué quiere decir governance en un sentido democrático y qué quiere decir governance en un sentido tecnocrático sin presuponer que lo que va a ser una estructura de governance al nivel continental como Europa debe ser la misma función que un parlamento nacional En Cataluña estamos viviendo un particular digamos episodio de nuestra historia política y hay partidos políticos relevantes y de hecho los dos partidos políticos mayoritarios en el parlamento de Cataluña y un movimiento ciudadano y muchos ciudadanos que piensan que el encaje en España es muy complejo y que preferirían al menos esto dicen separarse secesionarse digamos claramente de España en este momento y bueno como hay en el ethos democrático está digamos pasión incluyente incluyente tal vez algunas ideas podrían tomarse para ver como debería si tú tienes alguna idea abordarse este conflicto institucionalmente para digamos que no se produzca lo que ahora se está produciendo que es un poco una situación yo hubiera dicho una situación de dilema del prisionero en el sentido una situación de dilema del prisionero en el sentido que los dos gobiernos ni cooperan ni tienen al parecer incentivos para cooperar pero esto produce cada vez mayor distancia y mayor conflicto y una situación más compleja hay que decir que es un síntoma es un síntoma de como se dice de 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 no estar bien en la en la ciudadanía y y de tensiones intra entra entre los estados los estados nacionales y puede ser que hay proyecciones ideológicas en el momento en el cual la verdadera política entendiendo con esto la política que transforma las situaciones la política que hace la diferencia este nivel de la política democrática migra del nivel nacional al nivel sobrenacional en europa por ejemplo ahí se hace la política que cambia las cosas en este momento hay una tentación siempre de encontrar soluciones locales como si pudiera haber una dimensión de escala suficiente para hacer algo diferente en un nivel local eso se ve no solamente en Cataluña pero se ve en todo y creo que sería un error asimismo tomar por buena esta idea del localismo independentista de la independentización pero por otro lado ignorar también lo que está detrás es decir la insatisfacción con las condiciones de la democracia en los estados nacionales y tal vez hay otras maneras de arreglar el asunto de la naturaleza de la de la una de la